El canciller argentino Jorge Tallana viajó a la capital de Ecuador, a Quito, para asistir el martes a la reunión de cancilleres y ministros de defensa de la UNASUR, la cual tiene como objetivo principal discutir la instalación de bases estadounidenses en territorio colombiano. Lo mejor es que en Sudamérica estemos los sudamericanos, y que entre nosotros creemos los mecanismos de defensa y de construcción de una doctrina común, que es el objetivo de mediano plazo del Consejo de Defensa Sudamericano. La presencia de fuerzas extrarregionales de carácter militar, como se ha visto, producen tensiones entre países en la región, y no encuentran muchas veces explicación si uno mira un panorama estratégico de la región. Entonces, la posición argentina es, nosotros ya nos gusta limitarnos a fuerzas que estén dentro de la región, y que tengamos mecanismos claros de compartir, de participar y de hacer cosas juntos.